El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dio a conocer la incautación de cocaína valorada en más de 19 millones de dólares. Los detalles a continuación. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dio a conocer recientemente, a través de su cuenta, que la Marina Nacional de nuestro país, El Salvador, realizó una nueva incautación de droga. A 770 millas náuticas, es decir, a 1.426 kilómetros al suroeste de la bocana El Cordoncillo, estero de Jaltepeque, donde se interceptó una embarcación con tres tripulantes, uno de nacionalidad ecuatoriana y dos colombianos, que transportaban 762 kilos de cocaína valorados en 19 millones de dólares. El mandatario Salvadorino ha informado también que con esta operación, en tan solo ocho meses, se han incautado más de 13 toneladas de cocaína en aguas internacionales, con un valor aproximado de 330 millones de dólares. También el mandatario Salvadorino compartió algunas de las imágenes de las personas que habían sido capturadas en este fuerte operativo, el cual dio como resultado, como ya escucharon, la incautación de cocaína valorada en más de 19 millones de dólares. Acá, la distancia a la cual se realizó la incautación, 770 millas náuticas al suroeste de la bocana El Cordoncillo, estero de Jaltepeque. Aquí lo tienen, específicamente ese es el lugar. Aquí pueden ver nuestro país de Salvador y hasta donde se llegó, ¿verdad? Los traficantes piensan que pueden evadir la justicia. Más sin embargo, el presidente de Salvador, Nayib Bukeles, continúa demostrando que con el trabajo de los elementos de la Marina Salvadoreña, será imposible el pasar la droga y llevarla a los diferentes destinos, los cuales ellos tienen planeado hacerlo. Tal cual como lo mencionó el presidente, tres personas fueron capturadas en este operativo. Por otra parte, también la PNC informaba a la población salvadoreña que el día de ayer, sábado 23 de noviembre, fue otro día más con cero homicidios a nivel nacional. Esto únicamente muestra el gran trabajo que se cuenta realizando el presidente de El Salvador en mantener paz, seguridad y tranquilidad para los salvadoreños. Algo más que quiero mostrarles por acá es de que aprovechen esta oferta. 20% de descuento si ustedes deciden comprar ya sea oro, plata, acero inoxidable, oro brasileño o hacer algunas reparaciones en esas piezas de oro. Que quizás ya no le quedan, que quizás se les desprendió algo, no sé. Alguna reparación se las pueden hacer también acá en la joyería La Central, ubicada en Nashville, Tennessee. Pero no importa si ustedes no se encuentran en Nashville, Tennessee, siempre y cuando se encuentran dentro de los Estados Unidos, ellos les pueden hacer el envío de lo que quieran comprar. Y recuerden, 20% de ustedes dicen que esta información la vieron en un en vivo de Wilber. O bueno, acá en el canal Alerta Mundial 503. Así es que aprovechenla. Más en estas fechas hay que aprovechar cualquier descuento que se encuentre disponible. Acá está donde le tienen el regalo perfecto. Ahí pueden encontrar los números a los cuales pueden hablar para poder corroborar si tienen lo que ustedes buscan. Y bueno, decir que les hagan el descuento del 20%. Bendiciones. Hasta la próxima.